Tu simplemente sal cuando salga el otro Corrazo ¿Has salido el roque? Espérate, no salga, espérate, no salga Doble tira Trinke Sí, sí, ya puedes darle Se le acaba hasta la evasión Campeón Todavía tengo todos los defensivos para durar ¿Ahora qué? Campeón ¡Ruso a la parrilla, señores! ¿Os meten en combate a tu Ardemon Hunter, no? Sí, sí, siempre Ok Corrazo, mierda Está el lobby, eh Ya me vieron a Neiki Capas de evasión Evasión Es que he muerto, eh He intentado hacer el máximo daño posible Pero... Asunga va a cobrar Vendidación Lo matas, eh Bueno Y el demonetra te pesas un poco en la mierda Sí, pero... Venga, que tú puedes con el coño Ah, vale Guantes Suisi, loco Va, loco Con la sección a la audiencia Bien Guau Tia, la mierda está... La mierda está volada Es una... Jodiendo, eh Mandad unos guantes Ose, 40 Que han puesto Me voy a poner Pa' probarlos ¡Borrazo! Maravilloso. No te arreigues, te estará buscando el arreglador así. ¿Ya está aquí el roque? Voy a poner el chamambar. Bueno, baja el cabrón. Ahora sí que va a bajar. Vale, vale. Me ha durado toda la puta arena en el listo. Méteme en mi combate al caja, ¿vale? Sí, sí, eso sí. Siempre. No lo pillo, tío. Te cura, te cura. Te lo paro, ¿eh? Que no te mata a ti. Ya, ya. Eso estoy intentando, pero vamos. En cinco segundos me curo yo, ¿vale? Voy para allá. ¿Aguanta o...? Sí, sí. No, no aguanta. No, no aguanto, no aguanto. Ahí va, venga. 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 Venga, tú. Venga. 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 Venga.